¡Aaah! 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 ¡No! Mira, mira el cerrito que está agarrando aquí. ¡Aaah! Pon los pies aquí, feada, porque me cansas. ¿Eh? Aquí yo te estoy agarrando, pero nada más para que veas. ¡Aaah! 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 A mi tío le gustan mucho los toros rojos y chaparritos, ¿verdad? Y gordos. Claro. ¡Ay! Esa de manchas es la vaca de leche. ¿También está? ¿Qué dice? Parece como comaron al becerrito de sus patitas. Sí, tú hizo patita igual que sin chorar. Sí, esa de manchas es la vaca. A ver, Feria. Así no, porque me cansas. Yo te agarro. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué es el soltán? ¡Haz, no! ¡Haz, no! ¡Haz, no! ¡Haz, no! ¡Haz, no! Esto pasa, mamá. ¿Y por qué se pone tan rojero? Si puedes ¿Tú quieres todo? ¡Todo! Acá de las orejitas tiene picado mucho ¡Todo! ¡Todo! ¡Oye va! ¡Guacaruba! 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 Que se suba arriba ¡Guacaruba! 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 Espérate para que se vengan las vacas ¿Cuántas quieren para acá? ¿Por qué es hora? Sí ¿Para abajo dónde estaban? ¡Mamá! Sí Pero no grites Debajo ¡Guacaruba! ¿Por qué le dicen puerta vaca? ¿Por qué le dicen vaca? No, no, ya la juega y luego la derrito. Ya la derrito la voy a mantener. ¿Cuál? Está bueno. ¿Cuál? Gracias por ver el video.